La Facultad de Agrónomos de Albacete celebra hoy su particular Olimpiada. Se trata de la Olimpiada Agroalimentaria, Medioambiental y Forestal. Yo creo que es una iniciativa muy buena porque básicamente lo que sucede es que se acerca a los alumnos de otros ciclos formativos a la universidad. Esta Olimpiada está dirigida a los estudiantes de bachillerato y formación profesional de grado superior de la rama agraria. Nos sirve para ellos porque a mitad de curso, algunos de los alumnos que ya están haciendo segundo de bachillerato, pues para las materias, que las materias son Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología Industrial, son materias de bachillerato pero también de ciclo formativo de grado superior de FP, pues les sirve para testarse cómo van. Pero nos sirven también a nosotros porque les ayudamos a ver qué es lo que tienen a su disposición. En esta primera edición, un total de 39 alumnos son los que participan. El ganador obtendrá un premio de 300 euros y el segundo de 150. Estamos hablando de 44 inscritos. Hoy hemos comprobado que son 39 los participantes que han asistido, o sea, muy bien, un porcentaje muy alto, y procedentes de seis centros de secundaria de Albacete Capital y otros dos de fuera de Albacete, en concreto Villarrobledo y Motado del Cuervo. Los participantes se enfrentan a un examen tipo test de 25 preguntas. Cada uno de ellos puede elegir examinarse entre tres asignaturas, Tecnología Industrial, Biología o Ciencias de la Tierra y Medio Ambiental. Son tipo test y, pues, de eso, del ámbito de la Biología, de las Ciencias de la Tierra y de la Tecnología. Y lo que sí que creo que es importante es destacar que, pues, que hasta ahora existen olimpiadas químicas, físicas, matemáticas, y el que era abuelo en Biología o en estas materias propias nuestras, pues, no podía demostrar lo bueno que es. Entonces, es una oportunidad para que estos chicos puedan demostrar que ellos también destacan. La entrega de premios será en octubre, en coincidencia con el acto de graduación de la nueva promoción.